En este tutorial vamos a repasar el uso de Loom, que es una herramienta muy interesante para grabar una clase de modo asincrónico. ¿Qué significa asincrónico? Que yo grabo la clase cuando sea más oportuno, por ejemplo, a la mañana temprano porque necesito mejor conectividad o bien porque es el horario donde me permito un espacio dentro del uso de la casa. Si ustedes tienen familia o comparten con varios, quizás necesiten silencio y eligen grabar en el lugar de hacer una conferencia. A la tarde, que no lo podrían hacer, graban una clase de manera, en formato de videoconferencia, pero en donde es diferida la interacción. En este caso, el consejo sería, a través de las comunicadoras institucionales, pidan las dudas que necesitan resolver en la clase de consulta previo a la reunión, supongamos tres o cuatro días antes, luego graban con Loom esta reunión virtual que no se da de manera sincrónica. A diferencia de la videoconferencia por las salas virtuales de Brocher, donde todos tienen que estar conectados a la misma hora y el mismo día, Loom puede ser visto por las estudiantes cuando ellas tengan posibilidad de tener acceso a internet, tiempo y sobre todo puedan aprovechar, inclusive pueden pausar lo que está sucediendo, cosa que durante la reunión no se puede, hay que ir anotando rápido todo lo que sucede. Para utilizar Loom, entonces, primero tengo que tener Google Chrome. ¿Qué es Google Chrome? Google Chrome es un programa que ustedes, que la misma empresa que desarrolla Google, desarrolla este programa para navegar por internet, saben que es una alternativa al uso de otros programas también muy conocidos como Firefox, Opera o Vivaldi, por ejemplo, por nombrar cuatro navegadores bastante comunes, multiplataformas, especialmente los primeros. Para, si no tienen este navegador, tienen que ingresar a la página oficial del programa, les va a decir descargar, Chrome, les va a pedir que acepten los servicios, las condiciones del servicio que establece la empresa y le ponen aceptar. Les va a descargar un instalador, que es un archivo instalador, cliquean sobre ese archivo y siguen las instrucciones que correspondan, que necesiten realizar. Yo ya lo tengo instalado al programa, por lo tanto, ya lo abrí. Cuando abro el Google, lo que van a hacer es instalar Loom. Loom no es un programa separado, sino que es un programa accesorio que amplía las funciones del navegador. Los navegadores, todos, Firefox, Opera, cualquiera de los que nombré hace un momento, tienen funciones amplias según los usos. Por ejemplo, si necesito de un navegador descargar un video de YouTube, puedo agregarle un programita, un complemento, una extensión, addons, le llama Opera, complementos, le llama Firefox, y extensión, le llama Chrome. Pero entonces es lo mismo. Es un microprograma que amplía las funciones básicas del programa base. En este caso, Loom, escriban Loom extensión, porque como les expliqué, es un programa que extiende las funciones de Chrome, les va a figurar, van a ingresar al Play Store de Chrome, que se llama Chrome Web Store, es igual, es decir, es para instalarles distintos programas complementarios al navegador. Yo voy a apretar el botón que dice Agregar Chrome, y luego dice Agregar Extensión. Descarga el programita, que es muy liviano, y ya está. Tengo un mensaje que dice, ya tengo Loom instalado en mi navegador Chrome, y tengo un simbolito que lo activa, que es este de aquí arriba. Lo que ustedes digan y hagan, va a ser registrado. Por lo tanto, primero tengan abierto todo lo que ustedes necesiten en el escritorio, y abrimos el programa. El programa tiene primero tres opciones. O grabar toda mi pantalla, screen es pantalla, junto a la cámara. Fíjense que yo aparecí aquí abajo. Esta cámara, que es la cara de ustedes, la pueden correr de lugar, modificar la posición, puedo simplemente grabar la pantalla, y me va a tomar la foto de perfil que tengo en la cuenta de Gmail, o solamente la cámara, y me va a grabar a mí directamente, hablando como quien se graba en la cámara del celular. La función más interesante es la que viene por defecto la primera, y la opción Full Desktop, que significa todo en mi escritorio, va a ser registrado. Ahora, directamente, digo, iniciar grabación, que es el botón rojo. Vamos a iniciar la grabación. Ahora me va a hacer otra pregunta más. Me va a preguntar si yo quiero grabar todo lo que veo en la carpeta, o solo lo que aparece en la ventana de mi navegador. Si quiero la ventana del navegador, coloco esta opción, esta pestaña, y cliqueo, y aprieto el botón compartir, que es el botón naranja. Si en cambio, necesitan grabar toda la pantalla, ponen tu pantalla completa, cliquean sobre el mismo, y indican compartir. Va a ser cuenta regresiva, y en este momento, está grabando todo lo que yo muestro en mi escritorio, las estudiantes lo pueden ver. Si en lugar de trabajar sobre un sitio de internet, o un servicio de internet, quiero trabajar sobre un PowerPoint, ¿puedo? Como quien dicta una clase, sí. Abran el PowerPoint, habilítenlo, y después pueden ir hablando durante el PowerPoint, pueden ir hablando mientras explican, ya sea que se vea la cámara, o directamente que se escuche la voz, y ustedes explicando en el PowerPoint del cual se trate. Para finalizar, simplemente dejar de compartir el escritorio. Una vez que ustedes le indican terminar de compartir escritorio, lo que va a hacer es va a terminar de grabar el video. El video, entonces, ya lo tengo. En este caso, fíjense que aparece un video grabado, la fecha, el día y la hora. Este video yo lo puedo descargar en mi escritorio, lo puedo duplicar, hacer una copia, lo puedo borrar si no me convence que hace uno nuevo, o lo puedo compartir. Fíjense que es el mismo símbolo de otras aplicaciones para decir compartir. ¿Cómo van a ver las estudiantes la clase que acabo de grabar? Muy sencillo. Indico copiar link, le dejo la opción de privacidad que indica por defecto, aquí está diciendo que el enlace se va a compartir solo con aquellas personas que puedan ver el video, es decir, que yo indique que pueden ver el video. No va a ser público, solamente quienes tengan este enlace. ¿Y dónde van a colocar el enlace? En el aula virtual, ustedes indiquen documento, crear enlace, en la URL con el botón derecho del mouse, indiquen pegar, ya está copiado el enlace ahí, supongan, sé que es la clase número 2, corresponde a la clase consulta del 15 de mayo. Bien, le coloco aceptar y ya está. Cuando las estudiantes, vamos a la visión de estudiantes, quieran verlo, simplemente dice, cliqueen acá, y me va a abrir la clase que dicté. Me va a abrir la clase dictada, que es que es esta. bien, una vez que tengo el video, voy a copiar el link, esta opción que dice copiar el link, es decir, el enlace para poder acceder a él. Las opciones por defecto, las dejo como están, que dice compartir el enlace solo con aquellas personas que yo quiero que vean, que puedan ver el video. La otra opción es público, pero en ese caso lo puede ver cualquiera. Ustedes déjenle esa opción habilitado solo para los estudiantes. Copio el link que ya lo hice recién, voy a la sección documentos de mi aula virtual, le indico crear enlace, copio con el botón derecho del mouse, indico la opción pegar, ya copio el enlace, clase consulta número 2, supongan, sé que pongo como nombre y acá pongo o escribo corresponde a la a la clase consulta del 15 del 5 del 20 aceptar. bien, si todo está bien, vamos a la opción participante que así lo va a ver cada una de las estudiantes, va a ingresar documentos, va a decir clase consulta, estos datos complementarios, cliquean sobre el mismo y ya lo van a poder ver, inclusive pueden ver y hasta hacerles, si ustedes dejaran habilitadas las opciones básicas, hasta comentarios al video, las estudiantes también. Una opción más, en my videos tengo los videos que he grabado, los que estoy utilizando me van a figurar aquí, nos dicen todos los videos, este que figura acá es un video, es un archivo con ejemplos, tutoriales, tanto en inglés pero si tienen tiempo y ganas van a ver muestras, modelos, clases virtuales que se tienen a través del servicio y en este caso los tres botoncitos me permiten cambiar el nombre del video, archivar, descargarlo en mi computadora o hacerlo en el coche. Archivar es el sinónimo prácticamente de borrarlo al video es parecido con la diferencia que yo lo puedo recuperar después. Yo le indico archivar los las estudiantes por ejemplo van a dejar de ver cuando finalice un modo, una clase, un año y yo no quiero que mis clases sigan estando disponibles simplemente las archivos. Luego debajo cuando abra en la opción archivado voy a ver otras clases que también desactive de alguna manera. Es similar a la opción del ojo abierto y ojo cerrado que tiene la plataforma de Claro la inclusamos en el profesorado. Bien, eso es todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!